Para ti, el Sosí ¡Así! ¡Para bailar y gozar! ¿Tú lo dices? ¡A la nochecita! ¡Esto es soñando! Cada tardecita Estoy pensando ¡Voy a ser! Contándolo a ti Contándolo a su Para verte, mi amor ¡Qué desesperación! Chiquita, bonita Mi corazón La dejo a ti Desesperante, estoy por ti Quiero abrazar ¡Para qué, para qué, para qué! Tic, tic, na, tic, tic Ay, mi corazón La dejo a ti Desesperante, estoy por ti Quiero abrazar ¡Así! ¡Eso sí! No sé qué me pasa Dímelo Estoy loca Lo que está por ti Ya no sumas Deja donde se vayan Hoy, mañana y siempre Con nuestras Buenas LADY MORALES 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 Escúchalo de amor Cada nochecita ¡Así! Estoy soñando ¡LADY MORALES! Cada tardecita Estoy soñando ¡LADY MORALES! Recordándolo a ti Contándole a su ¡LADY MORALES! Para verte, mi amor Quiero desesperar ¡LADY MORALES! ¡LADY MORALES! Chiquita Bonita Mi corazón La tengo a ti ¡LADY MORALES! Desesperante Estoy por ti Quiero abrazar ¡SALENTES! ¡LADY MORALES! ¡LADY MORALES! Chiquito Bonito Mi corazón ¡LADY MORALES! ¡LADY MORALES! Desesperante Soy por ti Quiero abrazar Así, eso sí Y las chicas arriba Y las chicas arriba Y una bolita Y otra bolita Y otra bolita Chiquita bonito mi corazón Desespera, desespera Te quiero abrazar Tic-tic-tic-tic-tic Mi corazón Yo la tengo a ti Desespera, desespera Te quiero abrazar ¡Eso sí! Vamos a bailar y gozar Con los amigos de Campo Tardino Internacionales ¡Qué bonito se baila La criatita Lady Morales! ¡Báilamos así! ¡Báilamos así! ¡Así! ¡Por la cintura! ¡Así! ¡Por la cadera! ¡Así! ¡Que sigas bailando! ¡Que sigas pasando! ¡Eso sí, sí, sí! ¡Baila, goza, dinastía para ti! ¡Baila, goza, cuya quita para ti! ¡Lady Morales! ¡Gracias! ¡Eso sí! ¡Muy bien! ¡Day! ¡Ey! ¡Baila, goza, cuya quita para ti!